Noticias Deportivas Esto es lo mejor de la información deportiva Al delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, le salió caro su desplante al árbitro del partido de la Supercopa de España ante el Barcelona, pues fue suspendido cinco partidos en la Liga El mediocampista brasileño Paulino Becerra es el nuevo jugador del Barcelona después de caer ante el Real Madrid tres goles por uno el conjunto azulgrana decidió anunciar su cuarto fichaje Rafael Nadal volverá a ser el número uno mundial el próximo lunes 21 de agosto sustituyendo a Andy Murray en el puesto desde el 7 de noviembre del 2016 es definitivo tras causar baja Roger Federer en el Master 1000 ATP de Cincinnati aludiendo a molestias de espalda La web del diario británico The Zone asegura que Usain Bolt estuvo en una fiesta al oeste de Londres antes de disputar la final de los relevos de 4x100 con Jamaica en lo que fue su última participación como atleta profesional El campeonato mundial de atletismo Londres 2017 fue el más competitivo y convincente de todos los tiempos con un alcance aproximado a los 400 millones de televidentes expresó Sebastián Cue, presidente de la Federación Internacional de Atletismo Hasta aquí con lo mejor de los deportes informó Alfredo Cocolexi Ok, así que tienes un producto increíble o una idea brillante pero ahora quieres mostrarlo al mundo y ver tus ventas elevarse al cielo Pero, ¿cómo hacerlo? Crear una página web o presentación con solo texto y fotos no funciona pues nadie tiene tiempo para sentarse y leer y todo el mundo ama ver videos y aquí es donde entramos nosotros Creamos increíbles videos explicativos así como este Captamos la atención de tus clientes de manera rápida y poderosa creando ventas reales Pero, ¿qué tan efectivos son estos videos? El 90% de la información transmitida al cerebro es visual Los efectos visuales se procesan 60.000 veces más rápidamente en el cerebro que el texto y los visitantes de sitios web pasan más tiempo en páginas con videos Los videos ayudan a mejorar el SEO de tu empresa dándole una imagen fresca, divertida, atractiva y fácil de compartir en redes sociales Lo mejor de todo, no importa si tienes una empresa pequeña o un corporativo Los videos explicativos son excelentes para llegar a las masas y dar a conocer tu producto en minutos o incluso segundos Inserta fácilmente tu nuevo video en tu sitio web o postéalo en YouTube y otras redes sociales o solo por correo electrónico La elección es tuya Producimos excelentes videos que realmente funcionan y a precio accesible Permítenos ser tu arma secreta para hacer los mejores videos de la web Contáctanos para saber más y empieza hoy